Estas imágenes son parte del proyecto de prefactibilidad que cuenta el tren entre Temuco y Gorbea. Ruta anhelada por los habitantes de cada sector colindante, ya que abre la oportunidad de movilización al tradicional. Actualmente ya existe el servicio entre Temuco y Victoria. El estudio lo que hace es incluir la reposición de vías y estaciones en la ruta a Victoria y la compra de cuatro nuevos trenes, tres de ellos para llegar hasta la comuna de Gorbea. Lo que es el estudio que la prefactibilidad, esto se terminó ahora, corresponde en este instante a conseguir recursos para la ingeniería de detalle, eso va a tomar un año y medio más menos, de ahí conseguir recursos para construir, esos son un año y medio más, así que pensemos en tres años desde ahora. Lo que es compra de material rodante, las bases se están diseñando con la matriz, con F, y esperamos de que a fin de año llamar, cosa que en dos años plazo la región cuente con, en este caso, tres nuevos trenes para el servicio de Victoria y Temuco. El costo de ingeniería de detalle se calcula en 4,5 millones de dólares y la reposición de maquinaria y mejoramientos de las vías a instalación de siete nuevas estaciones, entre ellas Kepe, Freire y Petrufken, tiene un costo que alcanza los 127 millones de dólares. Además se implementará costo cero para las personas con discapacidad y se dispondrá el cobro con tarjeta. Hoy día la factibilidad nos da desde el punto de vista técnico para alcanzar hasta Gorbea, por lo tanto esperamos en el futuro poder contar con este importante aporte de desarrollo a la región que es el tren. Muchos de nosotros lo hemos esperado, mucha gente también ha confiado que esto traiga desarrollo, que esto traiga progreso, igualdad hacia la región y la posibilidad de conectarnos mejor también y de unirnos detrás de un gran proyecto. Proyecto que podría concretarse en tres años plazo y que significará la reposición de 43 kilómetros de nuevas vías, la reposición de trenes que tienen una antigüedad de 35 años y que actualmente tienen una capacidad por vagón de 200 personas, los nuevos carros podrán transportar hasta 600 pasajeros y su velocidad promedio podría alcanzar los 100 kilómetros por hora, el doble de lo permitido actualmente.